Una mirada a nuestras peces en familia. Hola, mi nombre es Yutka y soy de la familia Tolosa. Hola, mi nombre es Melisa Lara y también pertenezco a la familia Tolosa. ¿Tú? Ella se llama Monserrat Forquera y también está vestida desde el año pasado junto a su hermanita Amparo Forquera. Y yo soy su hermana de Dios. Los inicios en mi baile. Bueno, mi primer inicio en el baile fue a los 11 meses de edad. Mi abuelito, como él fue quien me crió, por una manda que él tenía, que era vestir a todos sus hijos. A la Virgen, a los pies de la Virgen. Bueno, el hecho de que yo era, él me crió, me vistió a mí también a los 11 meses. Desde ahí que yo bailo y aún todavía estoy a los pies de la Virgen, rindiendo su homenaje todos los años en julio. Melisa, que es mi hija, ella se vistió a los 7 años, por decisión de ella. Yo no la quise vestir chiquitita hasta que ella decidiera, pero a los 7 años ella decidió vestirse. Luego, el año pasado, vestimos a mis dos nietecitas, hijas de ella. Y necesitamos, o sea, nuestra unión a la Virgen la tenemos para siempre. La situación actual y la suspensión de la fiesta. Bueno, la situación actual un poco triste y lamentable con lo que está pasando. Más que nada porque está afectando también a la salud de muchas personas. Y para qué decir también la vida de otro porcentaje de personas. Así que es muy triste. Nunca pensamos que esto iba a llegar a tal magnitud y que nos afectara. Bueno, a Caniquique con la fiesta que se realiza todos los años y que llegase al punto de suspender. Así que es una triste y lamentable noticia. Así que por ese lado, hay que seguir adelante, seguir tomando obviamente los cuidados necesarios para protegernos. Y una de esas formas es justamente no asistir a la tirana. Como promesantes que somos, pero sí podemos llevar la tirana a nuestras casas. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer días de recogimiento, estar en familia, mantener la fe como familia también para que esto pase y podamos volver nosotros al santuario. Que es lo que más queremos, bailar a la chinita. Esperamos que todo esto pase lo más pronto posible. Que no se vean involucrados tampoco. No queremos que se vean involucrados ni bailarines, ni socios de ningún tipo de baile, de ninguna asociación. Solo queremos que estén todos bien. Así que no podemos mantener la fe no más en que esto va a pasar y vamos a poder estar todos de nuevo reunidos como familia en el pueblo, como todos los años. ¿Cómo celebraremos Tirana 2020? Bueno, como lo había dicho mi hija, estar en oración, tratar de estar en familia, lo que más podamos estar. Que cada quien vivirá su fiesta personal en cada hogar. Y ese día obviamente estar ahí con la chinita. Mantenerla como siempre lo hacemos en cada momento y en esa fecha aún mayormente en nuestro corazón. Y bueno, la verdad es que igual va a ser triste, pero la chinita sabe. Ella sabe de que sus fieles, sus bailarines, sus promesantes, la van a estar venerando cada uno de su hogar. Eso. En nuestro altar. Presenta esta oración a nuestra madre, para que ella sea nuestra intercesora ante nuestro Señor Jesús. Su madre, queremos que le pidas a tu hijo por el mundo entero que en este momento estamos sufriendo por esta pandemia que está causando muchos estragos. Gracias. Por toda la gente que ha fallecido para que el Señor la reciba en su santo reino. Reino hay por muchos familiares que han perdido a su familia, que les den la fortaleza que necesitan. Este año es imposible ir a tu pueblo, madre mía, pero sabemos que tú nunca nos abandonarás, que estás con nosotros. Y que esto va a pasar pronto y Dios mediante, con tu intersección ante nuestro Señor, sabemos que para el próximo año estaremos todos reunidos. En el nombre del Padre, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Saludos a mi baile. Un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Saludos a todos. A todos nuestros integrantes de nuestro baile moreno chileno, Antonio Huerta, ex oficina Alianza, que está en Santiago, en la Florida. A todos, todos los bailes en general. Que tengamos fe nomás y que el próximo año Dios mediante nos tenga todos reunidos. Un fuerte abrazo, un saludo enorme y bueno, todas, todas las bendiciones que el Señor nos brinde, nos dé y la chinita que nos siga cubriendo con su manto. Un fuerte abrazo.